Hoy vamos a hablar de la historia de la marca de relojes con más historia que hay, la Casa Breguet. Bienvenidos a la hora en punto del canal de horología de los hermanos gallegos. Ya hablamos de Rolex, ya hablamos de Tudor. Vamos a hablar hoy de una casa de verdad que tiene mucha historia. Para darles una idea, Rolex tiene 106 años, Breguet tiene 246 años. Y para hablar de Breguet tenemos que hablar de Abraham Louis Breguet, que es el mejor relojero que ha existido y que nace en 1747. El papá de él muere relativamente pronto y el padrastro tenía unos contactos en Versalles, él estaba en la parte relojera y le dice, ahora, ah, mándate para Francia y estudiar relojería. Y en efecto hizo eso durante 10 años. Comparen eso a Wilstor, que era el vendedor, el que fundó a Rolex en 1905, que no había hecho, pues no tenía ningún entrenamiento como relojero. Breguet estuvo 10 años metiéndole a todo lo que era relojería, matemática, estudió con la B. Marie. Y después de eso, en 1775, funda la compañía en el Cual de L'Oloc, no sé, me perdonan el francés, pero es la calle de la urología. Que eso queda en una isla pequeña, en el Sena, en caso de que ustedes hayan estado allá, se han ido a la catedral de Notre Dame. Yo estuve allá, pero lo que es uno no saber, por cuestiones históricas, dónde está uno situado, nunca visité el edificio de los Breguet. La calle de la urología está en un sector de esa isla donde estaban los herreros, estaban los que hacían las manecillas para los relojes, que hacían los diales. Entonces era como muy propicio para él haber empezado su negocio. Vamos a hablar un poco de las invenciones, y por invenciones o innovaciones, de Breguet me refiero donde él pudo haber contribuido. Algunas de estas cosas no es que él las hubiera inventado, pero que él tal vez hizo modificaciones, ciertas cosas en las que varios relojeros estaban tratando de trabajar al mismo tiempo. Mi 780 es el caso del Perpetual, que es lo que llaman el reloj de Reyes, y es el primer reloj automático. El primer reloj automático le puso Breguet un péndulo de platino, y en la parte de arriba ustedes pueden ver los barrels, los barriles, donde se le puede dar cuerda al movimiento simplemente por el movimiento de la persona. El primero que obtiene esto es el duque de Orleans en 1780. En 1782 María Antonieta se convierte en patrón de Breguet. María Antonieta, como ustedes saben, era la mujer del BIS XVI, y le fascinaban los Breguet, ella tenía varios Breguets, y de hecho, hasta cuando estaba en la cárcel, ella quería tener uno. En 1783, uno de los guardianes de su guardia real, de los oficiales, va a don de Breguet y le dice, necesito el mejor reloj que usted ha tenido, y no solamente eso, le pone todas las innovaciones que hayan hasta este punto, la izquierda en un solo relojito, todas las complicaciones. Entonces, como ustedes saben, a María Antonieta la pasan al papayo en 1793, ella nunca había ese reloj, pero el reloj lo hacen, lo terminan haciendo en 1802, lo sacan, ese es el número 160, María Antonieta, cambia de dueño un par de veces, eventualmente en Jerusalén, en el Museo de Jerusalén, se lo roban en 1983, y el ladrón es tan bruto de llevarse el reloj para la casa, y lo encuentran por allá debajo de la cama, y resulta que es que creía que era muy buen amuleto, que era buen amuleto tener el María Antonieta. Lo recuperan entonces en el 2007. En 1783, él desarrolla lo que son las manecillas Breguet, o Open Tipped Hands, o de luna creciente, lo que pasaba es que los diales en esa época eran supremamente ornamentados, y era muy difícil darle contraste con las manecillas, las manecillas, piensen en las manecillas barrocos de los relojes grandes, entonces eran hechos de esa manera para darle un buen contraste, cuando le ponen una manecilla delgada, eso se perdía básicamente en el dial, entonces lo que él hace es, minimiliza, simplifica lo que es el dial de los relojes, los pone esmaltados, pone unos numerales arábicos, y pone unas manecillas delgadas, y para darle cierto contraste, le pone la luna creciente en la parte distal de la manecilla, eso es lo que llama uno el Breguet Hand, y eso es lo que empieza el estilo de Breguet, también en 1783, él saca el espiral Gong, que es el que tiene los relojes minuteros, hasta entonces los relojes minuteros, que acuérdense de esa complicación, donde las personas no necesitan la luz para ver la hora, simplemente ponen un pusher, y él le da los sonidos dándole una campana, que le dicen a uno que hora es, y que minutos son, entonces hasta ese momento se utilizaban, eran campanas, y eso hacía el reloj supremamente voluminoso, eso lo llaman turnip watches, y lo que Breguet hizo fue reemplazar, esas campanas, por unas varas de metal, inicialmente rectilíneas, y eventualmente, una espiral que él ponía, por la parte de fuera del movimiento, en 1786, sale el guiloche, es básicamente utilizar, un torno o una máquina, donde se puede darle un grabado al guiloche, y ahí es que se completa lo que es el dial de Breguet, que son el guiloche, las manecillas, Breguet, los números arábicos, y el dial esmaltado. En 1790, él saca el sistema para chute, que es un mecanismo de protección al choque, el problema era, que de la parte del reloj, lo más sensible al choque, era la rueda de balance, el pivote, entonces lo que él hace, es cogerle la punta a esos pivotes, las pone cónicas, los pone por encima de unos platillitos, que también tienen formas cónicas, y les pone una espiral al lado y lado, eso es lo que llama el mecanismo para chute, y es el predecesor, del Inca Block, que es lo que tienen, muchos relojes durante el siglo XXI, y es básicamente el predecesor de cualquier mecanismo de protección para el choque, de cualquier movimiento actual. En 1795, y de esto lo hemos hablado mucho, porque casi que todos los relojes actuales de marcas altas, ellos hablan del espiral Breguet, lo que llaman Overcoil Breguet Architecture, es una mejora que él hace sobre el Flat Spiral, que desarrolla Huygen en 1775, entonces Huygen, que es un holandés, él trata de ver cómo puede reemplazar el mecanismo de péndulo, por algo que sea más portátil, entonces saca una espiral, que es más o menos corto y es plano, la cuestión es que es muy susceptible a los cambios de posición, la manera que Breguet mejora eso, es que lo hace mucho más largo, hace muchas más vueltas alrededor de ese espiral, y la parte más externa la saca, para darle una arquitectura tridimensional, eso lo hace mucho más preciso, y menos susceptible a los cambios de posiciones. En 1798 Napoleón se convierte en uno de los patrones de Breguet, entonces él tenía sus generales, y algunos de ellos le dijeron, ve mira, está este man en París, se le hace unos relojes la berraquera, y pues antes de que nos vayamos para Egipto, ¿por qué no te compras uno? y en efecto le compró tres antes de irse para Egipto. Ahora, una de las cosas que ustedes ven en las propagandas de Breguet, es que siempre está ahí, dice Napoleón Bonaparte, y lo ponen en un caballo, y sale así, pero pues obviamente no había, tenía sus relojes bien sanos y salvos en una carpa o algo, porque pues en ese momento no habían relojes de brazalete, y lo ponen viendo a las pirámides, pero pues eso es una manera de Breguet, de hacerle advertisement, pues a la relación que hubo con Napoleón, y con la familia de Napoleón. En 1799 ellos sacan el reloj de tacto, o tactwatch, que no es que sea muy importante como innovación, pero sí es curioso, entonces hace un reloj que no tiene dial, le pone unas referencias por la parte externa, para que pueda saber con el tacto, qué hora es, y cómo corresponde con una flecha, entonces lo hacían eso para la nobleza, gente que vive eventos, y pues no quería dar al espectáculo, pues sacando el reloj de un momento a otro. En 1801 viene la innovación más grande, posiblemente de Breguet, entonces alguna de las cosas de las que hemos hablado, era como mejoras, en que otras personas estaban trabajando, esto es lo patente, él usualmente no patentaba las innovaciones, este saca la patente el 26 de junio de 1801, y es el turbillón, el turbillón es la base, o el racional del turbillón, es que el enemigo de la precisión, es la gravedad, los relojes tienen diferentes, se pueden acelerar, o se pueden retrasar, de acuerdo a la posición que tengan, entonces la manera, en que esto puede compensarse, es si usted coge el escape, que es la combinación del escape, la palanca, el espiral, y el balance wheel, y pone todo eso, en un mecanismo integrado, que esté rotando, sobre sí mismo, cada tanto, usualmente un minuto, y casi que cada marca, que se respete, en los 2000, iba a sacar un turbillón, pero pues llegó un momento ridículo, donde estaban sacando, y turbillones, cuadriturbillones, y los turbillones, y ya para el 2009, y el 2010, había fatiga de turbillón, pero pues ellos le deben, ese invento a Breguet, en 1810, viene un invento, que es un poco, un poco controversial, cuando ustedes se ponen a ver, cuando fue el primer wristwatch, o reloj de pulso, si se ponen a googlearlo, le salen con Patek Philippe, en 1868, para una duquesa, en Hungría, en 1810, ya Breguet, había sido comisionado, por la hermana, de Napoleón Bonaparte, Carolina Bonaparte, o Caroline Murat, para hacer un reloj de pulsera, este reloj, lo mandan para servicio, en 1849, en 1855, y hay registro, en los documentos de Breguet, de que ese reloj existió, lo que pasa, es que desapareció, ese reloj nunca se recuperó, pero se sabe, que características tenía, tenía una forma de huevo, una forma oblonga, y tenía ciertas complicaciones, que incluía un termómetro, incluía un repetidor, e incluía un moon phase, una fase lunar. En 1815, nombran a Breguet, hacedor de cronómetros, entonces, él desarrolla una relación, con la naval francesa, los cronómetros, son muy importantes, para la navegación, tal vez a razón de eso, lo nombran, también miembro, de la academia, de las ciencias, y se han ido, a la torre Eiffel, en la parte de abajo, tienen los nombres, de las personas, más importantes, pues que ha dado ese país, y una de ellas, es Breguet, y en 1820, él saca el cronómetro, con doble observación de segundos, que es el predecesor, de lo que se convierte, en el cronógrafo, entonces, en este mecanismo, hay dos segunderos, hay uno, que mide el tiempo convencional, y el otro segundero, está aparte, hay dos pushers, o botones, que no están, en las posiciones usuales, pues que son, con las dos de las cuatro, sino que uno de ellos, está a las once, y ese sirve, para arrancar el segundero, para volver a frenarlo, y el otro, el que está como a la una, le hace el reset, para devolverlo a cero, entonces, lo que hace un cronógrafo, actualmente, en 1830, hay una innovación, que es como así, pues como descubrir, que el agua moja, le parece a uno, la primera vez que lo lee, pero pues ya después, le da un poquitico, más de sentido, antes, para darles cuerda, a los relojes, necesitaba una llave, entonces, por primera vez, supuestamente, ellos ponen en la corona, un mecanismo, donde se le puede dar cuerda, al reloj, ahí mismo, con el botón, con el que se le cambia, con el que se le cambia la posición, a las manestellas, en 1870, cambia de manos, la compañía, entonces, hasta entonces, fueron tres generaciones, de los Breguet, el papá Breguet, o abuelo Breguet, muere en 1823, entonces, el nieto, le deja esto, a Edward Brown, que se queda con la compañía, por dos o tres generaciones, se la deja a los hijos, 1870, fue particularmente, una época difícil, para Francia, porque acuérdense eso, que tuvieron la guerra, la guerra franco-prusiana, eso significó la caída, del segundo imperio alemán, y la unificación, de Alemania, bajo la bandera, de Prusia, entonces, Francia, las ventas de Breguet, bajan durante toda esa época, y no vuelven a subir, sino hasta, entre 1900, y 1914, con la bella época, en 1954, el ministerio de defensa francés, comisiona, a Breguet, para que les haga cronógrafos, ahí sale el tipo 20, tipo 20, eso es con números arábicos, para diferenciarlo, de la versión civil, que eso es con números romanos, y era para la fuerza aérea, entonces, para fines de los 50, ellos ya le estaban dando relojes, a la fuerza aérea, a la fuerza aérea, la naval, y también como a la parte, del testeo, de los pilotos, ahora, no le daban el reloj, a los pilotos, ellos tenían que utilizarlo, pero tenían que devolvérselo, al gobierno, supuestamente, para que le siguieran, el mantenimiento, de vez en cuando, lo daban como una distinción, pero en general, los relojes, no pertenecen al piloto, sino al gobierno francés, en 1970, 100 años después, de que Edward Brown, tuvo la compañía, y que estuvo ahí, por dos o tres generaciones, con los Brown, los hermanos Chalmette, que son los joyeros, muy famosos, pues de Francia, adquieren a la compañía, ellos son los que se llevan, a Breguet, al Val de Jure, en 1976, en 1991, Invescorp, Cobra Breguet, en 1995, sacan la versión de Civil, del tipo 20, del cronógrafo, pues de los pilotos, a diferencia del, inicial en los 50, este es un, Flight Back Chronograph, el Flight Back, es donde ustedes tienen, el segundo, el push, el segundo botón, directamente, hace que el, el segundero del cronógrafo, vuelva a la posición cero, y eso, en la aviación, es, es, es una invención, bastante práctica, en 1999, ellos son comprados, por el grupo Swatch, el grupo Swatch, acuérdense que es uno, de los más grandes conglomerados, como Louis Vuitton, y como Richemont, entonces pone a disposición, de Breguet, pues muchas otras compañías, pues que le dan, como ese aire, de innovación, otra vez, durante el siglo XXI, en el 2002, ellos sacan la línea, de la reina de Nápoles, que está inspirada, en el primer, el wristwatch, el de la hermana de Napoleón, que tiene una forma oblongada, y ahí le hacen la patente, al mecanismo de fase de luna, en el 2005, sacan la tradición, o línea de la tradición, donde se cuenta, supuestamente, lo anterior, lo de los comienzos, de Breguet, con lo nuevo, y lo pueden identificar, porque tiene unos diales abiertos, nosotros vamos a hablar eso, en otro video, donde hablamos de la colección de Breguet, en el 2008, entonces, en Baselworld, ellos sacan, otro Mariantonieta, entonces, se habían robado, el Mariantonieta original, el 1.60, en 1983, lo encontraron en el 2007, pero ellos, pensaron que iban a perder, ese reloj por siempre, entonces, basados en dibujos, información que ellos tenían, pues en sus récords, habían hecho como una réplica, del Mariantonieta original, este es el 1.60, que sale en Baselworld, en el 2008, con todos los recursos, de Swatch, contratándole de dar, este nuevo aire innovador, en el 2010, utilizan el magnetismo, para mejorar ciertas cosas, del mecanismo del reloj, ahora, después de hacer los inventos iniciales, esos frutos bajos, pues es muy difícil, venir con algo tan innovador, como el turbillón, o un calendario perpetuo, pero, pues esto lo tratan de hacer, disminuyendo la fricción, de ciertos componentes, uno de ellos, los pivotes, del balance wheel, usando magnetismo, y también usando magnetismo, para disminuir la fricción, que hace en el repeater, cuando está pegándole, al espiral de gong, eso lo llama, Magnetic Strike Governor, entonces, dejamos allí, el relato, pues para hablar, de la historia de, de Oregret, hay muchas cosas, de las que no hablamos, por ejemplo, la influencia de Breguet, en las artes, es muy conocido, que varios de los, mejores escritores, incluyendo, Stendhal, Honorato de Barzac, Víctor Hugo, Alejandro Dumas, en los libros, a veces, le han hecho referencia, a Breguet, entonces, son 246 años de historia, que hacen de la casa, Breguet, una de las mejores del mundo, en la orología, bueno, si les gustó el video, denle like, se suscriben, le hacen así a la campanita, y hasta la próxima muchachos, chau.